¿Está? ¿Está? Quiero ver o banheiro que me espera Pega da menina, deixa esse moço pra lá Pega tua saia voltada, curva um espaço de saia dançar Pega da menina, deixa esse moço pra lá Pega tua saia voltada, curva um espaço de saia dançar Quem conhece esse moço já fala, já sabe da forma que vem Entre las que llega bien tarde diciendo bien, si yo creo que no estoy bien Él dice a cabeza que engorra y querida por si o que hay Mares de volgados, desempregados, no ayuda a nadie A mi vida trabaja, la luz está pagando, se está por medio Los volgados cuando arruma trabajo, ya para atrás dice que está por medio Esta menina, deixa-se mostrar, que va a passar el motor, la luz está pagando, se está a cruzar Esta menina, deixa-se mostrar, deixa-se mostrar, que va a passar el motor, la luz está pagando, se está a cruzar La gente regalia é la vida toda, do que te moleste La televisión es tan boa, la saccuma y el dinero El dinero que trae la vida potente, buscando siempre a cantar la alguien A paz de ahí, fútbol, ropa, quien quiere a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!